Si hacemos un recuento, nos vamos a dar cuenta de que Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida. A pesar del problema que está hoy. Y el problema que está hoy es fuerte, a veces se ve como una montaña muy grande. Pero si nos detenemos y recordamos lo que Dios hizo en el pasado, inmediatamente lo que va a fluir por nuestro corazón es que agradece Dios.